Primero, un cordial saludo aquí desde mi casa, porque como todos estamos cuidando la cuarentena, de no arriesgar a nadie y trabajando desde la casa. Sin embargo, quiero pedir de favor a los oyentes que no lo tomen este como un video más de los muchísimos que se enviaron. Bueno, pido de favor, el mensaje que quiero dar es de lo más profundo de mi corazón, con la máxima preocupación, y me dirijo a todo el mundo, en primer lugar, a mi país y a mi comunidad también en particular, para hacerle este llamado de conciencia, un llamado que quiero que lo veamos desde el punto de vista humano, moral, religioso. De todos esos puntos de vista, quiero tocar un punto que tal vez en todos esos videos no se hizo énfasis en este punto. Yo la semana pasada grabé varios mensajes, programas, respecto a la visión general, de la filosofía, del judaísmo al respecto, pero yo te quiero enfocarme a un detalle en particular. Dios no quiera una persona, le da el coronavirus, le pega, se contagia. Primero, saber que no hay ninguna culpa de eso, todos estamos expuestos, que Dios nos cuide a todos, no hay de qué apenarse, avergonzarse fuera de padecer, que ojalá no tenga consecuencias fuertes, pero es una realidad que está sucediendo en todo el mundo, y no es una situación de que me da pena decir que me dio, ¿por qué te va a dar pena decir que te dio coronavirus? Es algo que no depende de nosotros, es algo que se está expandiendo, y no hace ninguna diferencia el coronavirus en razas, religiones, edades, hombre o mujer. Ahora sí, afecta parejo a todos. Les tocó a presidentes de países, gente muy importante, actores, hasta el más sencillo. No hay ninguna diferencia y ninguna pena. ¿Por qué adelanto este punto o esta reflexión? Porque a veces yo siento que tal vez no se está cumpliendo con la responsabilidad, si a una persona que le dio coronavirus, Dios no lo quiera, pero quiero de verdad ponerme en el lugar. Es una situación similar, personalmente, si yo la estaría viviendo. Les voy a comentar, compartir cómo reaccionaría. Las primeras llamadas que yo haría, no aseguro en qué orden, si primero el doctor, o en mi caso estando en México, al Comité Central, o cualquier otra entidad que se ocupa de esto, gubernamental, o cualquier otra entidad, una para pedir auxilio y la otra inmediatamente es para notificar que Dios no lo quiera, que si me llegó a afectar, para cuidar y prevenir que no le llegue a suceder a otras personas. Notificar y que se publique, que todas las personas que estuvieron en contacto o cercanía de mí, que se enteren y tomen las precauciones requeridas. Una hora antes puedo salvar a muchísima gente que lo haga. Pero es una obligación moral absoluta, absoluta, porque si no lo estoy haciendo, podría provocar que gente que estuvo en contacto conmigo y no se enteró, no va a cuidarse, va a contagiar a otros, y cuando Dios no lo quiera, cuando ya se enteren, puede ser tarde, gente incluso mayor, que pudo haberse contagiado, y yo estaría en mi conciencia que Dios lo provoqué. Todos conocemos el famoso dicho, el que salva un alma, una vida, es como salvar un mundo, y lo contrario también. No quiero usar términos fuertes, pero hagamos conciencia, porque de alguna manera es una complicidad. Si yo lo podía haber evitado y no lo hago, soy cómplice. Dice en la Torah claramente, Lota Amod Altam Reheja. ¿Qué significa Lota Amod Altam Reheja? Si ves que tu compañero está en un peligro, si está por caer en un precipicio o lo están por matar o lo que sea, yo no puedo ser indiferente y seguirme de largo como si nada. O sea, tengo obligación de actuar y ayudarlo. Eso es, aunque no es mi responsabilidad. Si vamos a un nivel superior, otro precepto bíblico en la Torah que dice, si uno hizo un pozo en la calle y puede caerse alguien, se considera directamente responsable. Ahí es con intención o con conciencia. Aquí tal vez vamos a verlo de otra manera. El que se contagió no tiene la culpa y no queremos culpar a nadie si él contagió a otros. Pero por lo menos la conciencia de decir, yo puedo provocar el contagio a otros y Dios no lo quiera en una persona mayor, o todos sabemos perfectamente, aunque no sea mayor, que tenga diabetes o una condición pulmonar, de corazón sensible o bajas defensas, que Dios no lo quiere, lo puede uno por ser morir por esto. Entonces, es Lota Amod al Dam Reha, que es el que yo estoy siendo cómplice, si no advertí y avisé que se cuide el que estuvo en mi cercanía. ¿Cómo se va a saber el otro si no se enteró que yo estaba enfermo? ¿Cómo va a saber cuidarse o irse a revisar o tomar las precauciones necesarias de entrar en cuarentena y para no contagiar a otros? Es inmediato mi obligación moral hablar, avisar a la comunidad, publiquen mi nombre y todos los lugares que estuve. En Israel ahorita se está haciendo. Cualquier persona que contrae, ponen en el periódico su foto, su nombre y ponen lo leí. La justicia es el itinerario de todo el día, de todos los lugares. Es decir, a tal hora en la mañana rezó en tal templo, después fue a tal tienda, estuvo con tal persona, que todo el mundo se entere para que se cuiden. Eso es una obligación moral. Pena, pena de decir que sepan al contrario. Es mi obligación y una responsabilidad de máximo nivel. Y en no hacerlo de verdad, no quiero usar términos, pero es una falta de responsabilidad muy grave. No vengo a atacar, ni a acusar a nadie, ni a reclamar. Sé que nadie tiene mala intención y es algo muy fuerte, y un dolor, y uno está con la preocupación de su familia y de los demás. Pero recordemos, ¿cuánto hacemos, a veces, gracias a Dios, esa entrega de la comunidad por ayudar? ¿Qué pasó cuando, hace poco, el temblor en México, todos salieron demostrando su nobleza, corriendo, preparando paquetes para dar ayuda a los necesitados, para ver si salvamos una vida o si ayudamos. Y aquí, de forma directa, es salvar vidas o, en lo contrario, provocar, Dios no lo quiera, situaciones muy graves o riesgos de muerte directos. No estamos hablando de una fantasía, no es alarmismo, no es una imaginación, es algo real que todos lo estamos observando. Vamos a pedir a Dios de todo corazón y pedir que Dios nos bendiga, se apede a nosotros, que ya fue una prueba muy difícil y que pronto se encuentre ya la cura y que termine esta pandemia y que haya salud y bendición en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!